Ha sido ribazos, terratura destruido, riego y cargada de... No, por la situación, por favor. Se ha permitido para no iris y es alto, a trover. Arturo, ¿me comentamos que hay injusto para que no ha tragado? Sí. Sí. No, no, no. No, 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 no. No. Yo he dejado el tabaco en el año 82. Bueno, esta tarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.